de la noche. Señoras y señores ¿Cómo están? Buena noche. Buena noche, mitad de semana, gusto en saludarlos. Algo tarde el día de hoy a comparación de lo que ya habíamos estado casi logrando. Me sentía como un récord de que estábamos logrando conectarnos entre nueve cincuenta y cinco de la noche, casi diez de la noche. El día de hoy, diez de la noche con deciocho minutos. Ayer me di cuenta que toda la gente que estamos en la televisión o toda la gente que estamos en el radio. Parecía que utilizamos la misma frase como una muletilla de estamos completamente en vivo, pues ni modo que estemos como a medias en vivo, pero ya estamos en vivo en la hora de la polémica. Buena noche para todos. Diez de la noche, casi con veinte minutos. Bienvenidos a la hora de la polémica, dice Antonio Durán. Me está mentando la madre. Gracias, Antonio. Buena noche, bienvenido. Señores, el día de hoy quiero agradecer principalmente porque ya tenemos patrocinadores en la transmisión. Gracias a los patrocinadores que se han unido. Le quiero dar la bienvenida a los auténticos tacos Don Pancho con su salsa inigualable. Puedes pedir todas las mañanas, desde las siete de la mañana, ya sea por Didi Food, por Uber Eats, puedes pedir por Sin Delantal, por cualquier plataforma digital, ya puedes pedir tus tacos Don Pancho. Ahora tienen la salsa que pican y la que no pica. Y también puedes pedir tus tacos solamente de los clásicos, lo de a vapor, o ahora tienen de harina, de frijolitos, de deshebrada, de papita, los de chilito relleno, salsa que pica o la que no pica. Pues, ¿qué le echaron? Tacos Don Pancho, gracias por ser patrocinador, los auténticos tacos Don Pancho, ya también tienen para que llegues pidas a domicilio, como tú lo quieras, llegan calientitos a tu casa. Gracias también el día de hoy que se une a la lista de patrocinadores de la hora de la polémica, ahí está. Felicítenme a José, si ustedes conocen a José, felicítenme a José, porque hoy andaba por rumbos de García, Pollos Pepe, Pollos Pepe, buenísimos. Tienen más de cuatro sucursales en el área de García, Nuevo León, allá por rumbos de Santa Catarina, todavía más adelante, casi, casi allá por rumbos de García, y que también se une a la lista de patrocinadores de la hora de la polémica. Por si fuera poco, Lucha GIF, ya saben, las playeras, los cubrebocas, los monitos, etcétera, etcétera, solamente los encuentras en Lucha GIF, dale like a su página de Facebook, también tienen muchísimas cosas, y por si fuera poco, por si fuera poco, esta transmisión es vieja, los que estamos en el grupo plus de Roberto Figueroa, nos enteramos antes. Y por último, carnico, ustedes han visto que las últimas semanas he estado haciendo pollito asado, carnita asada, no, bueno, pero qué cosa tan maravillosa, y yo estaba preocupado por darle una buena alimentación a mi familia, por eso carnico, carnes orgánicas, puedes buscarlas en el HIV, puedes pedir a domicilio a tu casa, no tienen clenbuterol, no tienen antibióticos, no tienen absolutamente nada, así que carnico, carnes orgánicas, gracias por ser los patrocinadores de la hora de la polémica, señoras y señores, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, la línea de la polémica, ¿se acabó el cariño por la lucha libre? Es una pregunta que les hago, se acabó, ah, se me olvidaba, Total Play, ahí está mi vasito de Total Play, patrocinador también, por el por el Wi-Fi, el Wi-Fi ya está más rápido, el internet está más rápido, gracias, ahí está la primer llamada, ahí está la primer llamada, vamos a ver quién está por ahí, buena noche. Buenas noches, Roberto, ¿cómo está? Muy bien, ¿quién habla? Hola, Retro, Adrián. ¿Qué onda mi Retro, cómo estás? Aquí estoy muy bien, muy contento de oírte y, 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 este, y aquí estoy Roberto, otra vez. A ver, échale Adrián. Oye, Roberto, mira, primero que nada, algo así sencillito, eh, re, eh, comentarte, ¿verdad? Ahí en las últimas, este, intervenciones que haces y que mi nombre y lo que sea, o sea, dices que, que me quede callada y que no sé qué, yo nomás te quiero aclarar una cosa. Este, aquí mi esposa que es la que me comunica y todo, dice que en las primeras llamadas que te hice no te dejaba hablar. Correcto. Entonces, este, en la última llamada que te hice, yo trataba de dar preferencia a tu voz, a lo que fueras a preguntar, no es que yo me quedara callado. Espérame, Adrián, eh, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues, voy a ir a tenderle la camita a mi hijo. Ah, tú estás haciendo lo mismo, estás tendiendo la camita, ¿no? Estás tendiendo la camita, Adrián. Estás, hermano, no hay problema si te quedaste sin argumentos, para eso estamos, retro. En lugar de que me digas por qué te quedaste callado, mejor, dime, ¿se perdió el amor por la lucha libre? Bueno, yo, este, para hablar adelante, pero no hay problema, mira, yo no soy paloma, yo no soy romero, yo no soy nada, este es el área de la polémica de Oceania, y nada más quiero preguntar. A ver. Oye, Roberto, bueno, mira, vamos a salirnos un poquito de los temas pasados, ahorita no alcanzo a identificar, este, el tema de tu, de tu, de tu, este, transmisión de hoy, este, no sé si tengas algún tema específico, pero yo te quiero preguntar algo, en toda, este, en el mejor de los modos. A ver. Mira, según yo corría el año entre 2008 y 2012, el Consejo Mundial de Lucha Libre hacía unos eventos que se llamaban Las Puertas del Infierno, exactamente en la Arena Monterrey. Quiero saber si tú sabes de eso, o sea, yo me imagino que en aquel entonces tú tenías, este, con llaves y candados, o etcétera. Así es. Tu trabajo. Eso lo respeto, lo entiendo, el podcast, triple A, triple María, todo eso lo respeto. Te recuerdo que yo estoy aquí, yo vengo a tu espacio, no tú al mío, y hay una admiración mía a tu parte, si no lo creas. No, y hay un respeto, y al final nunca es nada personal. Así me vengan a mentar la madre, así me vengan a decir lo que quieran, evidentemente no es nada personal. Sí, claro, por supuesto que me acuerdo, en uno de esos, el rayo de Jalisco se andaba agarrando a golpes en vestidores, no me acuerdo si era con Carmelo, con Universo 2000, Héctor Garza se anduvo agarrando a golpes, las luchas del tigre universitario, etcétera. Sí. Así es. Los perros del mal, etcétera. Yo quisiera saber, Roberto, con todo respeto, tú como este, como referente de Nuevo León, ¿por qué tú crees que se dejaron de hacer esas magníficas funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre en Monterrey, donde precisamente, inclusive, perdió la máscara en tigre universitario contra Blue Panther? Así es, te voy a decir por qué, porque se acabaron los patrocinadores. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, tal cual, no hay otra. Y esto te lo digo porque yo conozco a Blas Escamilla, quien estuvo mucho tiempo detrás del proyecto. Estaba también Enrique García, José Luis Mares, y estaba, en algún momento también estuvo involucrado Carlos Estrada, Adolfo Madero, este, y Rodolfo Flores. Todos ellos formaban parte de esto. ...que vuelva a venir el Consejo Mundial a Nuevo León, donde perdieron la máscara, los villanos, donde perdió la máscara, la máxima figura de la lucha libre que haya perdido la máscara, como hace el rayo de Jalisco, en la monumental de Ana Monterrey, es casi imposible, o tú, lo pregunto desde tu percepción. No, no es imposible. ...el Consejo Mundial de Lucha Libre, así como el AAA, que qué bueno que viene, pero qué tan probable es que regrese el Consejo Mundial de Lucha Libre a Nuevo León. Te voy a, te voy a decir que este septiembre, o sea, este septiembre, el próximo mes, en febrero, y esto es algo que yo no le había dicho a nadie, porque pues no se dio, o sea, no se dio, en marzo llegó el COVID. En septiembre teníamos planeado que la revancha del aniversario de la Arena México, por primera vez, fuera en Monterrey, directamente con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya fuera en el estadio, o en la Arena Coliseo de Monterrey, o en el gimnasio, o sea, era así, el Consejo me lo dijo, tú elige dónde, y lo hacemos allá. A ver, a ver, nada más una pregunta, este, tú, creo recordar que en anteriores intervenciones, decías que el señor este peloncito, que se llama César, no sé, más datos de él, este, que no te quería, que no, ¿cómo llega tu acercamiento con el Consejo Mundial de Lucha Libre? Llega por el área del departamento comercial. Yo tengo una agencia de publicidad en Monterrey, se llama F989, la pueden encontrar, manejamos redes sociales, manejamos publicidad en diferentes televisoras de Monterrey, panorámicos, todo lo que sea mercadotecnia, lo manejamos ahí, relaciones públicas, etcétera. Y por medio del departamento comercial, yo llego con el Consejo Mundial, y el, ese, pues al final el dinero es el que manda, el dinero es el que manda, y el departamento comercial es el que dice, necesitamos que Roberto nos ayude con toda el área de Monterrey, con las marcas. Es prácticamente cuando el Consejo viene a hacer eventos privados. A mí me da gusto que AAA, a través de ti, hagas las intervenciones, este, mis comentarios nunca son destructivos hacia de tu persona, me molesta que Conan o esa persona, Carlos Santiago Espada, te use únicamente cuando lo sacan de AAA, etcétera. Pero qué bueno que AAA hace su trabajo contigo, triple manía, etcétera. Ojalá que el Consejo se vuelva a acercar a una plaza tan importante como Monterrey, y que a ti no se te olvide que Monterrey es más importante que la ciudad que dijiste Baja California, o no sé quién. Estoy de acuerdo, Monterrey es la segunda plaza más importante y es la que genera más dinero en el país. Es que te entendí que Baja California, o no sé quién, Tijuana, o no sé qué, y casi convulsión, o nada más de escuchar esos comentarios. Ah, es que, es que en algo sí te puedo decir, Tijuana tiene más conocimiento luchístico que en Monterrey. ¿Tú dices a nivel afición? No, y a nivel económico también, la gente paga más en Tijuana que en Monterrey. No, de tu parte de decir, si en Tijuana sí me quieren, entonces ya conocen más y aquí hemos... No, muy fácil, del 2017 al 2019, 2016 a 2019, una vez al mes, o mínimo 15 días, yo estuve viajando a Tijuana. Yo estuve ayudando a hacer carteleras en Tijuana, publicidad en Tijuana, conocí a los aficionados, y prácticamente me la pasaba en Tijuana. Allá, la gente pagaba hasta mil y algo de pesos por ver a los John Box, cuando nosotros aquí sabíamos que íbamos a meter 300 personas. En Tijuana llenaban con 3 mil, 4 mil personas, con Penta, Fénix, Daga, Garza, etcétera, y aquí metíamos 800, 900 personas. ¿Por qué? Porque sabían el trabajo de lo que ellos estaban haciendo y lo que significaba. Pero, Monterrey, yo les presentaba Rayo de Jalisco, Supermuñeco, Atlantis, Canec, se llenaba. Tijuana, les presentabas a las leyendas y no se llenaba. Eso es porque me consta, porque lo viví. No porque me lo cuenten, lo viví. Todo lo que yo digo es porque lo viví. Si no estuve ni hablo. Tú aludes a la gente de Tijuana y no a la de Monterrey. ¿Cómo? Vaya, que yo soy aquí regio y sí me duele que adules a la gente. No, hermano, soy la que más grita. Ahí están los yernos, ahí están los videos que dejó Don Robert, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que en Tijuana se dé la buena lucha, Puebla, en la Ciudad de México, etcétera. Pero no me minimices Nuevo León, nada más por un pico de fama que tuvo Crash o lo que sea. Muy fácil. Te digo algo. Ahorita tú me mencionaste los años 2012, 2003. Esos años, ni triple A, ni consejo, llenaban arena Coliseo de Monterrey y Conan Bixie. Yo, el ingeniero, no tengo nada que decir. Soy el ingeniero Eugenio Torres, yo, mis respetos. Yo lo único que te reprocho es de que compares su trayectoria con algunos elementos que no han sido parte de tus carteleras, pero no lo compares con nicho, el millonario, con supermuñeco. No, yo no lo estoy comparando. Yo nunca lo he comparado. Ojo, yo no estoy comparando. Pareciera que los que participan en tus promociones los esquivas y a los otros los haces para abajo, como por ejemplo Atlantis. No, bueno, Atlantis, nosotros le hemos traído cada rato de Estelar. ¿Sabes cuál es el otro problema, mi querido retro Adrián? Que entonces te faltaría ver todo lo que hago. Por ejemplo, seguramente tú no sabes que como Lucha Time, antes de que yo saliera, estábamos haciendo eventos en Michoacán o en Morelia. Seguramente eso no lo sabías. Sí, no, no, seguramente no lo sabías. No sabías que antes de salir de Lucha Time estuvimos haciendo eventos en Yucatán con Canek, el hijo del fantasma, el hijo de Wagner, ni que estábamos utilizando Huracán Ramírez, al hijo de Atlantis, o que en Estados Unidos estábamos haciendo carteleras en Nueva York con Atlantis, el villano, Okumura, el Mesías, etcétera. O que en Torreón estábamos trabajando con Blue Demon, con L.A. Park, etcétera. ¿Perdón, bajo qué promotoría? Bajo Lucha Time. Bien, bueno, yo, yo por juro por regular los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos darme ahí una una vuelta por el internet y declarar ahí Lucha Time, este, AOL, Naucalpan, etcétera. No había visto nada de eso. No sabía que estabas trabajando con Atlantis. Sí me duele ver que le quites el lugar del ídolo de los niños y se lo des a Supermuñeco por tu acercamiento. No, 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 no es por acercamiento. No, señor. Dime nada más algo súper fácil. Si tú ves los equipos, ¿quién está dedicado a los niños? Este, tal vez... No, 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 la pregunta es directa. Tú ves los personajes. ¿Cuál es un personaje infantil? Es el ídolo de los niños. Es un personaje para niños. Atlantis no es un personaje para niños. El verdadero ídolo de los niños es Supermuñeco. Que a Atlantis le pusieron el mote, es cierto. Es que, ¿por qué todos piensan que no le digo? ¿Sabes que una vez... ¿Sabes que una vez yo en RG La Deportiva le dije frente a frente a cien caras que para mí los dinamitas eran golpe patada? Esa es mi opinión. Bueno, te voy a... Fíjate, fíjate lo que me está diciendo, Roberto. Te voy a decir una cosa. Yo estuve ahí en los 40 aniversarios del Rayo de Jalisco y te voy a decir una cosa. Aunque la gente iba preparada para petejar al Rayo de Jalisco, la ovación se le llevó cien caras. ¿Por qué? Porque la sencillez, la humildad y la trayectoria, esa no la puedes tapar. Se llevó, aunque estaba el mariachi con el Rayo de Jalisco, la gente ahí yo presente con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, se la llevó cien caras. Perdóname que te diga. No, que adelante. Yo no soy como el gran fan del Rayo de Jalisco, ¿eh? El Rayo de Jalisco, bien cumplidos, bien vividos. De acuerdo. Pero la ovación se la llevó el señor Carmelo Reyes cien caras. No me digas que no. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y es así. No pasa nada. Yo te agradezco mucho la atención, Roberto. Te mando un saludo. Gracias, mi querido Retro. Pues no me quieras o me quieras o bajar. No pasa nada. Aquí estamos para lo que gustes, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Algún tema o algo o, perdón, disculpame. No te preocupes. A eso estamos. A eso estamos. Mientras sea lucha libre, bienvenido todo. Te agradezco, ¿eh? Abrazo. Gracias. Buena noche. Ahí está el buen Retro Adrián. Siempre hacemos polémica con él. A quien le tengo bastante aprecio, bastante cariño. Este... Que me encantaría que Mamba vuelva a utilizar la máscara que utilizaba cuando estaba el Sobredosis, el Street Boy, Laredo Kid, Río Bravo, Hombre Sin Miedo, etcétera, etcétera. Y ahorita que justamente se acaba de conectar Mamba, mientras hablaba con Retro, iba a mencionar que otra de las mejores aficiones que tiene este país se llama Nuevo Laredo. Pero calientita la afición. Allá realmente a mí me tocaba ver, y Mamba está presente, y sé que hay muchos que son de Nuevo Laredo presentes, como allá sí te bajaban a abucheos. Sí te bajan a abucheos. Y tú no haces un buen trabajo, te terminan bajando. Una comisión exigente que en algún momento llegaron a suspender a varios luchadores que se metían con los aficionados. Si mal no recuerdo, una vez suspendieron a Antifaz, Antifaz del Norte. Por ahí tengo la historia de que así sucedió. Roberto, regálame un término de Total Play. Total Play, velocidad total en el internet. Gracias Total Play, porque gracias a ellos la hora de la polémica tiene más velocidad. ¿Cuándo habrá algo en Nuevo Laredo? Yo espero que pronto. Luis Rey Rivera, saludos mi hermano, y espero le mandes un súper... Le mandes a Super Super Luchas México en este nuevo proyecto que está en puerta. Luis Rey, un saludo. No sé a qué te refieres con este nuevo proyecto. Robert, ¿qué preferirías? Excelente, pero sí, no alcanzo a ver. Dice, está bien que no siempre estés de acuerdo con todo mundo, pero a veces hasta para hablar hay que ser crítico. Dejar de ser tan aprensivos. Ahí está el buen Dani Olivas. Roberto, ¿alguna vez has venido a Mérida? Mérida, sí, fue justamente para este evento, fue con Ternium y con Lucha Time, y estaba el Hijo del Fantasma, estaba el Hijo de Dr. Wagner, estaba Huracán Ramírez, estaba Magnum, o Magnus, el que es primo hermano de Carístico. Estaba, ¿quién más estaba? Había varios más por allá. Duras críticas constructivas. Duras críticas constructivas en excelente diálogo. Dice, excelente Alex Israel, como un denominador, las plazas de la frontera son las más exigentes y fuertes. Aarón, tienes toda la razón. Las plazas fronterizas son calientitas, son bastante calentitas. ¿Qué pasó con The Crash? Pues obviamente con el tema del COVID no están haciendo función. Saludos, mi buen Figueroa. Gracias, mi querido símbolo heredero. Vamos a retomar un poquito el tema que tenía programado para el día de hoy. Se perdió el tema del valor por la escuela vieja, por la vieja escuela en la lucha libre. Hace unos días hay un luchador que a mí me gusta mucho su forma de trabajar, que es el hijo del mongol chino, ahora conocido como el mafioso, como el mafioso. Está participando en la empresa Lucha Time y desde el año, ya tenía casi dos años que yo intentaba invitarlo a diferentes proyectos, pero por X o Y razón no se podía. De hecho, pueden ver la entrevista que le hice al mafioso. Está en el canal de YouTube de la esquina Network, donde le digo, me gusta mucho su trabajo. Se me hace un tipo con porte, se me hace un tipo con estatura. Nos hubiéramos visto para hacerle en vivo aquí, ando en Monterrey. Mamba, si quieres, no sé cuánto tiempo estés aquí, pero si no, mañana temprano, ahorita en la noche te mando un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo. Estaría bueno que regresáramos a hacer el podcast, pero ahora lo hiciéramos con Mamba de prácticamente toda su carrera, que creo que he tenido la oportunidad de ver desde Mamba San o con el personaje que tenía cuando empezó toda esta revolución independiente. Y cuando salía con la cara pintada, con los colores rojos, dorados. Vaya, realmente Mamba es alguien que también ha evolucionado en su carrera. Entonces, yo veía al mafioso y varias veces me tocó ir a verlo entrenar a la Arena Coliseo de Monterrey. Y luego me tocó verlo entrenar en el Lucha Time Performance Center, como lo quieran llamar. Y siempre trabajando en arras de lona, en estilo clásico. Y pateaba. Y muy al estilo justamente de los dinamitas. Y yo le decía, mafioso, ¿qué te gusta de tu estilo? Yo quiero ser una mezcla a lo mejor de los dinamitas, a lo mejor de los luchadores que ya veaban como el santo, como el perro en lo fuerte. Gracias a la gente que comenzó a mandar estrellas, mi querido Iván García. Gracias a la raza que manda estrellas. Gracias a la gente que está mandando estrellas. Todos los días nos mandan estrellas. Gracias, muchísimas gracias por mandar estrellas. Dice, se perdió porque es natural. En cualquier situación del mundo evoluciona. No, Jesús, a lo que voy es, me decía, yo quiero ser una mezcla de dinamitas con gran jamada. Los dinamitas que eran recios, que tenían porte, que eran rudos, como Blue Panther, como La Fiera. O en momentos sanguinarios, como el perro aguayo, sangre chicana, fishman. Quiero ser un rudo como los que ya casi no hay. Aclarando que para mí, el mejor rudo del territorio mexicano se llama Rey Escorpión. Y tengo más de tres años diciéndolo. Me dijo, y quiero ser un rudo de sangre caliente. Pero sin perder la elegancia, sin andar diciendo grosería, sin en el micrófono mentarle la madre a los aficionados. Quiero ser un rudo de verdad. Un rudo como cuando escuchabas, esta noche se me antoja. Y era sangre chicana. O escuchabas, ya está cerrada, con tres candados. Blue Panther, el maestro lagunero. Eran canciones que identificaban a verdaderos rudos. Y rudos que llegaban y caminaban. Y súper rudos que se convertían. Pero mezclando algo de los dinamitas. Que llegaban y, órale, y el padre de más de 20. Y con algo a ras de lona. Y yo le decía, mafioso, ¿no crees que esta parte de la lucha libre ya no se valora? Y me dice, si supieras que batallo para encontrar a alguien que quiera entrenar a ras de lona conmigo. ¡Guau! ¡Qué fuertes palabras! Me dijo, yo quiero llavear con la raza. Y no encuentro con quien llavear. Yo quiero estar haciendo llaves contra llaves. Porque la lucha debe de venir de menos a más. Empezar la toma de refri en el centro del ring. Te derribo. Busco la cintura. Doy la media vuelta. Castigo al brazo, etc. Y la gente ya no me valora con esa forma. Apenas empiezo a llavear. ¡Queremos ver lucha! Empiezo a llavear. ¿A qué hora empieza la lucha? Pero luego empieza a salir sangre. ¡Esto es lucha! Y luego sacan artefactos y la sigue y la da. ¡Esto es lucha! Y luego llegan. Y se agarran como pelea de cantina. Dos borrachos peleándose. ¡Pah! ¡Pah! Puño, patada. Y se bajan. Y entre los aficionados. ¡Qué luchón! ¡Luchón que nos dieron! ¡Madre mía! ¿De dónde es eso la lucha? ¿De dónde es esa la lucha? ¿Dónde está la lucha? ¿A poco la lucha se valora más abajo del ring que arriba del ring? Y por eso llegué a la transmisión del día de hoy. ¿Hemos perdido el valor por la lucha? ¿Hemos perdido la apreciación por la lucha? ¿O dónde quedó nuestra forma de análisis de lucha? Tenemos una llamada. La voy a responder. La línea de la polémica. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Me escucho? Sí, sí te escucho. Mira. Soy Nathaniel. Nat. Hablo de San Luis Potosí y yo creo que es mi opinión, ¿sabes? Por favor. Por favor. Creo que en estos tiempos, como en todo caso, todo se va globalizando. Entonces, ya por ejemplo, es un cambio generacional en el que la gente ya no ve lo mismo porque no está acostumbrado a ver lo mismo. Y me explico de la siguiente manera. Es muy difícil, por ejemplo, ver fuera de la Ciudad de México, porque yo soy de provincia, soy de San Luis Potosí, a una empresa que trabaja el 100% o ponle que a un 70% lucha a ras de lona o lucha clásica. A San Luis Potosí, ¿sabes cuál es la empresa que más viene y cuál es la que más se llena? Junior promociones, ¿no? Exacto. Con lucha libre triple A. Con lucha libre triple A. ¿Sabes qué ofrece lucha libre triple A? Es muy poco, y siendo sinceros, es muy poco lo que ofrece de lucha. Ya veo, tiene luchadores increíbles que hacen cosas que tú dices, wow, que muy pocos luchadores lo hacen. Pero esa lucha clásica es muy difícil verla en provincia. Es muy difícil, y yo lo digo porque en otros lados lo he visto. Entonces, la gente que ahora lleva a sus niños a la lucha libre se están criando, están viendo lucha que no estamos acostumbrados o que no estábamos acostumbrados a ver antes. Comercial. Exacto. Comercial. Y ahora, la gente cree que sangrar, porque pues bueno, recordemos que sangre chica no es un experto en hacer... Sí, o sea, la generación de los ochentas... Pero ahora creemos que primero tenemos que sangrar al adversario para después ya empezar a luchar. Y como tú lo dijiste hace rato, es un cambio, es evolucionar, es llevar la lucha a una toma de referee y empezar a calentar la gente para después empezar a meterte con la gente y que la gente se encienda. Y otro punto bien importante, ya no se valora tanto porque aquí en provincia también, lo único que llega de lucha libre en televisión abierta, porque te lo pongo, o sea, en televisión abierta, ¿qué se ve? Pues lucha libre triple A otra vez. Entonces, tienes estos puntos contrastantes en los que no se quiere valorar la lucha libre, pero ya no se ve. Se están acostumbrando los públicos a ver la lucha comercial, porque ¿qué es lo que más llega? La gente que tiene un sistema de cable, que es el sistema de cable más convencional, que pues la WWE, SmackDown, Raw, y ya no está... Vaya, suena muy... Pues pronto, podría decirse. El que la gente ya está perdiendo ese espíritu de ver las luchas, de agarrar el cañón y la cultura de la lucha libre, porque es una cultura. Y aprender y verlo y saber que es una toma de referee y una llave y no solo llegar a aplastarte y ya. ¿Me explico? Claro, claro. Ya no se valora como antes, porque ya no se le está dando el valor que antes se le daba. Pero, ¿sabes qué? Eso es referente a la lucha a ras de lona. Porque, por ejemplo, yo sí valoro las luchas que he visto de bandido contra Dragon Lee. Y a pesar de que no son a ras de lona como la esencia pura de la lucha libre, son luchones. Y sigue siendo lucha. O sea, es muy difícil volver a ver luchadores con ese estilo en todos lados. Así es. O sea, por ejemplo, ves a hechicero. Hechicero ha mezclado los estilos. Puedes ver una lucha de las que inician y ponen a personas que son, pues, de provincia de aquí. Y, ¿sabes? Y la gente no los aprecia o no lo aprecia porque la gente se acostumbró a lo comercial. Entonces, tristemente, la lucha a ras de lona se apartó de ese camino. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No. De hacerlo crecer, de hacerlo exhibir, de hacerlo un atractivo, la gente lo empezó a ver como la parte aburrida de la lucha libre. Claro. Por ejemplo, no sé si llegaste a ver cuando vino Zack Sabre Jr. contra el negro navarro. Por supuesto. Son las luchas que tú dices, guau, o sea, porque el estilo del negro navarro es un estilo de que si cualquier luchador no está listo, se lo come. Y el otro, pues, viene del extranjero y la gente no se esperaba. O la gente que no lo conocía tanto no se esperaba que tuvieran lucha de esa magnitud con él. Totalmente. Perfecto, amigo. Y son luchas que tú dices, pues, nos pudimos haber visto en otro lado, pero no se dan. ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, se apartaron de ese camino de darle la relevancia que tiene. Y en lugar de que uno diga, pues, ya no vale tanto o ya está, pues, apartado del camino, la misma gente lo va haciendo lado. Entonces, creo que es más culpa del aficionado que exige ver cosas distintas que en lugar del propio luchador. El luchador no tiene la culpa. Eso es fácil de decir. Y obviamente no tienen la culpa. Entonces, mi punto de vista es que la misma afición e incluso los mismos promotores se han encargado de decir, tienes 15 minutos de lucha, aviéntatelo como puedas, calienta a la gente y ya se acabó. Entonces, pues, no les dan tiempo de hacer su chamba. Exacto. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias por haberte comunicado. No, hombre, de nada. Buena noche. Gracias. Ahí está, 81-25-74-0076. 81-25-74-0076. Evelyn Alvarado. Sí, porque luego no quiero bloqueos del Facebook. No sé a qué se refiere Evelyn Alvarado. No sé si se estaban peleando ahí entre los aficionados o de qué estaban hablando. Dice por acá, ¿Mini Kanek le puede ganar a Psycho Clown? Eric Contreras. Ángel Carrizales Salazar. ¿Por qué a los luchadores mexicanos les encanta ir a luchar? Dice, creo que la razón es que falta preparación. Ya no es tan difícil ser luchador. Entrenan cuatro meses y ya los deben de estar mandando. Se acabó la lucha de la preparación lucha olímpica. Saludos hasta Sabinas Coahuila para Osvaldo Orton. Dice, ¿Qué opinan de los luchadores mexicanos que luchan en bondegas en los Estados Unidos y dicen que levantan el nombre de México a nivel internacional? Yo creo que no importa si es en una gran arena o si es en una bodega. ¿Por qué? A ver, en una gran arena te van a ver 5 mil, 8 mil, 10 mil personas. Pero en las bodegas, con las transmisiones digitales, ahora te ven hasta 50 mil, 100 mil personas en todo el mundo. El internet no tiene límite. A lo mejor hay 300 personas, pero en la transmisión digital llegas a más personas que meter 8 mil en una arena. Entonces, yo creo que no es un referente. Ejemplo, las transmisiones que está realizando Lucha Time o las transmisiones que estuvo realizando Caos eran a puerta cerrada, pero estaban llegando a 20 mil, 30 mil personas semanales. Imagínate, Lucha Time lo hace en un recinto donde le caben como 300 personas, pero sus transmisiones tenían como 30 mil personas y yo creo que han seguido aumentando. 15 mil, 20 mil, 30 mil, etcétera. Pues obviamente vale muchísimo más que te vean 20, 30 mil personas que algo así. Sí, oficial, Garza Jr. deja WWE y vuelve a las bodegas. Este, Evelyn Alvarado, pues sí. Entonces, para mí, el hecho de que hagan algo así, creo que no influye. No, no es como que, ay, guau. Al contrario, a mí me gusta lo que está haciendo, o lo que estaba haciendo NWA, lo hacía en un estudio, le cabían como 50, 60 personas. Me gusta mucho lo de Lucha Underground, lo que hicieron en su momento literal. Era una bodega, era una bodega. Me encanta lo que hace PWG. Es un salón, sin pantallas, sin luces, sin nada. Y se han dado los mejores luchadores del mundo ahí hasta que cambiaron de escenario en Los Ángeles. Se puede saber el rating del aniversario de Caos. Rondó en las 30 mil visitas. Exitazos, sí. Rondó casi en las 30 mil reproducciones, es correcto. Cuando se transmitió en Facebook. Cuando se transmitió vía pay-per-view, no fueron las 30 mil personas, pero para ser el primer tipo pay-per-view de Caos, sí fue un gran número. Al igual que lo de Lucha Time. A mí me dejo bastante sorprendido que Lucha Time tiene un roster meramente local, meramente de Monterrey, y sus transmisiones tienen 15, 20 mil reproducciones. Tiene casi 300, 400 conectados, siendo que en otro lugar una función local tiene como 70, 80. Yo ahorita tengo 42, pero al final lo que representa son las transmisiones y el alcance. ¿Por qué? Porque lo vas a seguir viendo, lo vas a seguir viendo, lo vas a seguir viendo. Entonces, esas son las ventajas. Pero literal, yo me sorprendía que las transmisiones de Lucha Time al terminar con talento local y que las transmisiones no duraban más de 52 minutos, tenían 10 mil, 15 mil reproducciones terminando el evento. Terminando. Los números eran increíbles porque era un producto local. Es un producto local, pero estaba creciendo y estaba creciendo al grado que llegaron a DTU, al grado que llegaron a la Naucalpan, al grado que ahora llegan con los de Juárez, el Paso Teja, los de 9, 15, 6, 56, al grado que empezaron a llevar gente o están preparando llevar gente a los Estados Unidos y cosas por el estilo. Robert, somos pocos, pero fieles a tus transmisiones. Gracias, Ángel. Y de hecho, yo creo que si hiciera las transmisiones a como las hacía antes de dos, tres veces a la semana, seguramente tendríamos más conectados. Ahorita estamos de lunes a viernes, de 10 de la noche a 11 de la noche. Yo les aseguro que si ustedes intentan hacer una transmisión solo, completamente solo, pararte frente a la cámara y hablar casi durante una hora es bien difícil y más cuando casi no hay eventos de lucha libre tal cual. Entonces, a mí me encanta tenerlos aquí, me encanta escucharlos, me encanta hacer polémica y yo le agradezco a toda la gente que se mantiene aquí. Literal, traemos un promedio de 3, 5 mil reproducciones diarias, entre 3 mil y 5 mil y eso creo que es muy bueno. Ahí está Amaroñas que junta 11. Bueno, gracias fieles y felices. ¡Órale! Mandaron 500 estrellas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias, Iván. Mandó 500 estrellas. No es fácil estar haciendo videos o transmisiones. Ayer vi un gamer semi desnuda y sí tenía, bueno, sí. Excelente trabajo. Gracias, Iván. Valoro mucho las palabras. Valoro, sí, yo tengo pánico escénico. Dice Evelyn Alvarado. Entonces, créanme, es bastante difícil estar una hora hablando justamente cuando a veces no hay algo específico en la lucha. No hay algo específicamente en la lucha. Las páginas de lucha ya no sabemos ni qué inventar. No hay ni eventos ni en nada. Es correcto. Bueno, Raza, buena noche para todos. Gracias por haber estado el día de hoy. Ya son las 11. Mañana nos volvemos a ver. Mañana es jueves de Fanboys. Mañana estaremos platicando de WWE, estaremos platicando de NXT. Aunque hace rato me dijo el buen Danny que los eventos de NXT tienen problemas por la NFL. Entonces, hacer memes la vieja confiable. Sí, exacto. Yo es lo que le decía hace un par de días. Durante el mes de junio, julio, mi Facebook bajó bastante el alcance que desde el 2018 trae un promedio entre un millón y cuatro millones de alcance. Pero el mes de junio, julio, mayo, junio batalló bastante. De julio a agosto regresamos al millón de alcance. Entonces, es algo bien complicado. Pero agradezco a todos los que están aquí. Agradezco a los patrocinadores. Gracias a los auténticos tacos, Don Pancho con su salsa inigualable. Gracias a Pollo Pepe, que está allá en el área poniente de la ciudad. Que está allá por el rumbo de García, Nuevo León. Gracias también a Carnico, Carnes Orgánicas. Pueden pedir a Don Pancho en Uber. Los encuentras en Didi, los encuentras en Sindelantal, los encuentras en Rappi. Cierran a las dos de la tarde, así que puedes aprovechar de temprano para pedirle a todos. Que no se les pase lo que al Canelo compren Carnico, libre de Clembuterol, libre de antibióticos, en su libre pastoreo. Gracias, Pollo Pepe. Buenísimo, buenísimo. Tienen cuatro sucursales en el área de García. Pollos Pepe es muy bueno. Gracias, Carlos. Lucha GIF ya saben que tienen productos de lucha libre bastante novedosos de los cubrebocas normales, los de la media máscara, tienen playeras, tienen mochilas, tienen cases para los teléfonos, tienen cobertores, tienen monitos, tienen rines, tienen llaveros hechos a mano, que son los que más me gustan y mandan bastante a Estados Unidos, mandan bastante. Así que gracias a todos los que estuvieron el día de hoy conectados, ya lo saben, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Recuerda que tenemos el evento de la esquina Network, Laredo Kit, llega Baby Extreme y The Tiger en un triangular el evento estelar próximo martes 8 de septiembre. En la lucha semifinal viene Black Taurus y el hijo del espectro en contra de la Hardcore Crew, después un mano a mano de alto impacto fulgor en contra de Epidemius y en la parte de abajo aparece también un mano a mano de dos chavitos buenísimos que es el Rey Destroyer y aparece Radar y hoy se acaba de unir Mr. Puma Ultra Alex Black y Peewee 5 luchas en la primera edición de solo buenas luchas que se transmite el próximo 8 de septiembre martes 8 de septiembre a través de la esquina network puedes comprar tu boleto digital justamente en la esquina network o te puedes suscribir directamente al grupo plus más que por cierto mañana voy a subir todos los eventos todas las empresas que se van a empezar a transmitir exclusivamente para la gente que paga la suscripción del grupo plus más señoras y señores buena noche gracias por haber estado mañana nos vemos de nueva cuenta de 10 a 11 de la noche en la hora de la polémica hasta la próxima